Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este subprograma, Nuestras Escuelas. Hoy tenemos invitada a la señora... Yvette Laureano. Yvette Laureano. Ella es asesora de padres del departamento de ESOL, lo que aquí en las escuelas llamamos el programa que le enseña inglés a los niños. Y tiene con nosotros hoy un tópico muy importante de conversar y que es la participación de los padres en la educación de sus hijos. Y como ustedes saben, ese es un factor muy importante en el éxito escolar que pueden tener los niños en las escuelas. Así que vamos a hablar sobre lo que llamamos las conferencias de los padres con los maestros. Yvette, bienvenida. Gracias. Y dime un poquito, por favor. Estamos hablando de que los padres se reúnan con los maestros para examinar el progreso de sus hijos. Sí. Y antes de hablar sobre eso, ¿podría decirme si yo tengo problemas con el idioma, podría conseguir que alguien fuera conmigo o estuviera ahí para que me ayudara a traducir y a interpretar? Sí, cómo no. Tenemos el departamento de ESOL, contrata a intérpretes. Y lo que debe hacer el padre es pedir al maestro del niño o a la secretaria que necesita un intérprete para el día que tiene la reunión con su maestro. Y ellos le consiguen intérpretes. Así que... Excelente. O sea que no hay ninguna excusa entonces para los padres no acercarse a la escuela y conversar con los maestros. Así es. Y dime un poquito, ¿en qué consiste una conferencia del padre con el maestro? ¿Cuál es el propósito de eso? El propósito es para saber cómo va el niño. Eso quiere decir en qué áreas tiene mucho éxito el niño, en qué áreas quizás necesite ayuda. Y para saber cómo funciona el sistema también. Y la oportunidad para el padre también hacer preguntas a la maestra si tiene algunas preocupaciones. Ahora, esto de las conferencias con los maestros se puede hacer a todo nivel, a nivel primario, a nivel medio y a nivel secundario, ¿cierto? Así es. Y me parece que las escuelas primarias ya tienen establecidas un número de reuniones con los padres. Sí. Ahora, en noviembre, las escuelas tienen dos días por las tardes que hacen conferencias con los padres. A la casa, en la escuela elemental le va a llegar a la casa al padre una carta del maestro dándole una hora en que puede ir a la escuela para la conferencia. La conferencia es de sólo unos 15 minutos. Así que es importante que los padres lleguen a tiempo porque va a haber, después de esos 15 minutos, llega otro padre. Entonces, para que no pierdan su cita. Es importante también que lleven escritas sus preguntas para la maestra. Cualquier preocupación que tengan porque así, este, el tiempo le va a rendir más si ya tienen escritas las preguntas y todo lo que quieran, este, saber de su hijo o su hija. O sea, que es importante llevarse entonces a una especie como de agencia, ¿no? Así es. Esto es lo que necesito preguntar y asegurarme entonces que hago las preguntas. Ahora, estamos hablando de que las escuelas tienen ya establecidas estas reuniones con los padres. Exacto, sí. Pero si yo quisiera reunirme con los maestros después que estas, estas conferencias ya hayan ocurrido, ¿cómo puedo hacer eso? Pues lo que tienen que hacer, el padre siempre tiene derecho de ir a la escuela. Pero para hacer la cita con los maestros debe llamar la escuela y pedir la cita con los maestros. Los maestros, como están en horas de clase, a veces dan cita antes de que comience la clase o después de clase. Entonces, este, la maestra le va a responder o por teléfono o le manda una nota y le deja saber qué día es la conferencia. Cuando llamen a la escuela o escriban la nota a los padres, deben decirle qué día y qué hora son, este, ellos están disponibles para la conferencia. Para que así el maestro sepa también para que los dos puedan unirse cuando sea conveniente para los dos. Ya. Ahora, en la escuela primaria. Sí. ¿Cómo, cómo, qué procedimiento necesito seguir para hacer una conferencia con el maestro? Bueno, se puede o hablar con el maestro o llamar a la escuela y decir, yo necesito una conferencia con, con este, la maestra Tan, por, para hablar sobre el progreso de la escuela de mi hijo. O sea, entonces, manda la carta con el niño a la maestra y luego la maestra le responde. Si tiene que haber alguna otra persona en la reunión, la maestra le va a invitar, por ejemplo, si está la maestra de música, de matemáticas o, y entonces la maestra le va a dar el tiempo. Lo bueno de ese tiempo es que pueden ser más de 15 minutos porque uno está solo con, con el maestro en esa oportunidad. Eso en el caso de una escuela primaria, ¿cierto? Exacto. Y hablamos anteriormente de tener una, una agenda, ¿no?, hacer las preguntas. Sí. ¿Qué tipo de preguntas debería yo hacer en esa conferencia con el maestro de educación primaria? Bueno, la, este, nosotros los padres latinos lo primero que preguntamos es, ¿cómo se comporta mi niño? Es respetuoso con los maestros. Esa es una preocupación típica de nosotros. Pero también es la oportunidad para, para preguntarle a la maestra. Es tímido mi niño o, especialmente si no habla el inglés, los padres se preocupan si está socializando, en qué materia le gusta más. Si ella puede ver algún, ella o el papá, puede ver algún trabajo de su hijo para ellos poder ver que sí está teniendo éxito. Y también sobre la tarea. Siempre hay muchas preguntas sobre la tarea. La tarea aquí en Estados Unidos es un repaso de lo que ya se enseñó en el salón de clase. Y los padres se preocupan a veces que los niños no la hacen. Y eso nos indica que el niño no, no sabe qué hacer. O sea, que lo que enseñó la maestra ese día, por alguna razón el niño no lo captó. Y eso es muy importante los padres estar al tanto de cómo, qué es lo que se está enseñando. Y en la conferencia también los padres pueden establecer una relación, sea por e-mail, por la computadora. Quizás la maestra ofrece llamar al padre una vez al mes o el padre puede hacerlo con la maestra. O sea, ya hay una comunicación más directa. Ya. Ahora, a nivel de escuela media, es decir, niños que están de grado 6 al grado 8. Sí. ¿Estos son los mismos procedimientos o hay alguna diferencia aquí? Hay una diferencia. En la escuela intermedia y en la high school, en la secundaria, se hace una conferencia de padres porque lo pide la maestra, lo pide el padre, o si el niño está en algún programa especial. Normalmente, este, así son las conferencias. Y como sucede, si la escuela pide la conferencia, la consejera de la escuela del niño va a llamar a los padres. Y también se le manda una carta diciéndoles del equipo, que el equipo son los 7 maestros porque ya en la escuela intermedia son 7 maestros. Vamos a tener una conferencia con su hijo y quisiéramos que usted participara en esa conferencia. O también la mamá puede, o el papá puede ver que el niño lo ve inquieto o no le ve que hace tareas. Y entonces la mamá, este, que casi siempre así ocurre en intermedia, o el papá llama a la escuela, habla con la consejera del niño o la niña y pide la cita. Y entonces ella se encarga de hacer la cita y la reunión y ahí va a hacer una conferencia mucho más grande. Cuando el padre va a la reunión van a ver como 8 o 9 personas porque está la directora o el asistente al director, todos los maestros, y si hay algún otro personal que quiere estar. Y ahí también la mamá o el papá pueden ir preparados con su preocupación. Veo que mi niño hace, le encantan las matemáticas, hace su tarea, pero la lectura no le gusta y estoy preocupada porque su nota es más baja o cualquier otra citación. Claro. Ahora, hablando de la escuela intermedia todavía, entiendo que es a esa, en esa etapa es cuando los padres y los niños y los maestros deciden sobre lo que llaman el plan de cuatro años, que es lo que se piensa realizar durante la escuela superior, el high school que dicen aquí. Sí. ¿Es esta entonces una oportunidad para poder conversar sobre eso? Sí, cómo no. Es bien importante que los padres sepan a qué nivel de matemáticas están los niños y también de inglés porque pueden en la escuela intermedia comenzar cursos más avanzados. Por ejemplo, hay niños ya en el sexto que están en álgebra y entonces en el séptimo hacen su geometría. O sea que pueden ir avanzando y ya cuando llegan a la secundaria pueden coger clases avanzadas o de honores que les llamamos. Y también ya en la high school pueden coger a nivel universitario, dependiendo del nivel en donde están. Así que es bien importante saber a qué nivel está mi hijo o mi hija. Este, si está a su nivel de grado, sobre su nivel o también es importante saber si están bajo su nivel para saber cómo nosotros los padres y los maestros les podemos ayudar a nuestros hijos. Ahora, moviéndonos un poquito ahora al otro nivel, al nivel de escuela superior o high school. Sí. El procedimiento imagino que todavía es parecido al del middle school, a la escuela intermedia. Sí. O hay alguna cosa especial que también podemos hacer a este nivel de escuela. Bueno, este nivel es muy parecido a la de la intermedia. El maestro, en la high school se mandan lo que llaman interms, que cada seis semanas se le entrega al niño o se manda por correo, este, como las notas de los niños, como están hasta hoy día. Ajá. Ya en las escuelas intermedias, las recibí, las mandaron por correo. Así que si cualquier padre no las ha recibido, puede llamar a la escuela. Y muchas veces, este, si tienen la facilidad de mandarlo en dos idiomas, pues llega en español. De lo contrario, si no lo entienden, deben de llamar a la escuela. Si usted ve que su hijo, es muy importante desde el comienzo saber a qué nivel están también los niños. Porque ya en la high school le llamamos créditos, las clases son créditos. Es decir, los niños se tienen que graduar por lo menos con 24 créditos. Y entonces, si no los acumulan, este, se van a tardar más en ir a, en pasar sus cursos. Así que es bien importante. Ahora, durante esta conferencia con el maestro, ¿podría yo también conversar, evaluar la tarjeta de notas de evaluación que el niño ha recibido? Sí, como no. Lo que ocurre es que se llama la escuela y la consejera del niño de la escuela también es la que organiza esa reunión. Y puede llevar al padre o la madre cualquier papel de información que ellos tengan sobre el niño, incluyendo si vienen de una nueva escuela, que traigan toda la información que tienen. Y así eso va a ayudar a la escuela a saber cómo ayudar al niño. Y también el equipo a decidir cómo les va a ayudar. Así que, aun si el niño, no pensamos que tiene un problema en la escuela, es bueno reunirse con los maestros. Porque así uno los conoce y uno sabe cómo, qué piensa el maestro de sus hijos. Y cuando en la casa el niño quizás le haga un comentario, entonces la madre o el padre ya le puede decir, bueno, entonces voy a llamar a su maestra para ver cómo te podemos ayudar. Por lo que escucho, entonces, ya sea a nivel de escuela primaria o intermedia o escuela superior, yo puedo dirigirme directamente al maestro y pedir una conferencia, o parece que también puedo hacerlo a nivel de un consejero más arriba en la escuela intermedia y superior. Es correcto? Así es, correcto. Ya. Y una vez que me reúno con ellos, aparte de evaluar el comportamiento del niño, el progreso académico y todo eso, es también importante que en ese momento pueda yo como padre conversar con estos maestros sobre estrategias, sobre cosas que yo podría hacer para ayudar al niño y qué cosas podría hacer yo. Ok. Podría hacerle preguntas, por ejemplo, ¿qué puedo yo hacer en la casa para ayudar a mi hijo? ¿Cómo le puedo ayudar con la tarea? Es muy importante que sepamos cómo ayudar a los niños con la tarea. De nuevo, les digo que es un repaso. Por eso muchos padres se quejan que no hay suficiente tarea a los niveles de primaria. A nivel de la secundaria, de la high school, es muy importante porque si ellos no pasan la clase, pierden crédito. Y también el plan para ir a la universidad, a un colegio o aún para tener trabajo, es importante que los estudiantes se preparen con las clases que necesitan para llegar a ellos a tener éxito. Es muy importante que los padres se reúnan con la consejera de los niños en la high school para hacer ese plan de los cuatro años. Claro. Ya a los cuatro años porque todo está programado lo que se va a hacer el primero y lo que les sigue. Y si los padres no lo hacen, entonces los niños a veces no saben qué hacer. Ya. Así que es bien importante. Bien importante. Oye, te agradecemos muchísimo, Iber, por lo que nos has comunicado, el tipo de información que nos traes. Pienso que es importantísimo para los padres porque, como ustedes saben, una vez más, la participación de los padres es fundamental en el éxito que pueden tener los niños en la escuela. Así que, Iber, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Y a ustedes los saludo y les invito a que estén con nosotros una vez más en este programa Nuestras Escuelas. Muchas gracias. Adiós.